El Instituto Mixto de Ayuda Social apoyará a los hogares en situación de pobreza de la Estrategia Puente al Desarrollo, que no cuentan con la tecnología que les permita acceder a los beneficios de la televisión digital para que puedan adquirir el convertidor y la antena que reciba su señal. Durante el 2019, en el primer apagón analógico realizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, el IMAS benefició a un total de 1.014 familias en la región Brunca, con una ejecución de 21 millones de colones. Veamos aquí los datos. En el caso de Pérez de León fue el que brindó más beneficio a familias, estamos hablando de 608, para una inversión superior a los 13 millones de colones. En el caso de Corredores estamos hablando de 136 familias y una inversión de 2 millones y medio de colones. Buenos Aires, 131 familias y la inversión casi de 3 millones de colones. Golfito, estamos hablando de 108 familias beneficiadas para una inversión superior a los 2 millones de colones. En el caso del Cantón de Cotobrus, estamos hablando de 29 familias para una inversión de 656 mil colones. En total estamos hablando de 1.014 familias beneficiadas para una inversión superior a los 21 millones de colones. En esa ocasión no se vieron beneficiadas familias de OSA. Mientras que en el marco del apagón de la televisión analógica para el 2021, se ha previsto alcanzar con el apoyo de Limas a 2.765 familias en todo el país, con una inversión aproximada de 124 millones de colones, de las cuales se estima que unas 843 familias que residen en la zona sur del país. La inversión puede rondar entre 20 y 37 millones de colones para esta región. Así como en el 2019, año en el que inicia la transición hacia la televisión digital en Costa Rica, en este año 2021, el Instituto Mixto de Ayuda Social ha dispuesto a acompañar a las familias de la estrategia Puente al Desarrollo, particularmente las del componente Puente al Bienestar, para que logren acceder a los dispositivos, me refiero al convertidor y la antena que les permitan llevar la señal de la televisión digital a sus hogares. Esto en tanto, no cuenten ya con tecnología que les permita acceder a este servicio. Se han predispuesto 124 millones de colones, que nos permitirán alcanzar en un primer momento alrededor de 2.700 hogares, los cuales serán contactados por nuestro personal, de tal manera que no deberán llamar a nuestro call center ni deberán realizar algún trámite previo en nuestras oficinas. Será mediante esta orientación que el Instituto Mixto de Ayuda Social, en coordinación con el MISID y la SUTEL, garanticen que en el proceso del apagón de la televisión analógica, nadie se nos quede atrás. Cabe indicar que el IMAS definió un procedimiento en el cual, para brindar este beneficio, no se deben hacer trámites ni llamadas previas, sino que la institución convocará a las familias preseleccionadas para realizar la valoración y la orientación sobre los requisitos, así como informar sobre los canales para presentar la documentación ante la institución. Entre los requisitos está la valoración del beneficio. Se encuentra la presentación de una cotización del convertidor emitida por algún comercio. Una vez aprobado el beneficio, el dinero para la compra del convertidor será depositado por el IMAS a la familia beneficiaria para que realice la compra. Posteriormente, deberá presentar los comprobantes de la compra al IMAS. Las familias serán localizadas a través del personal del IMAS, por tanto, no deben presentarse a las oficinas de la institución.